El siguiente video es auspiciado por Bombones Bonobon Bombones Bonobon, cada vez más chicos, cada vez más baratos Cada vez menos chocolate, pero siguen siendo bombones Bombones Bonobon, no te pierdas El siguiente video auspiciado también por Llaveros 3D, mucho más fácil de hacer Y al mismo precio, al mismo precio de siempre Claro que sí, no te lo pierdas Dale chicas albicios, somos RCC Nos encontramos en el centro Galicia de Buenos Aires A pocas cuadras de la estación de Once La estación de Balvanera en un clima totalmente húmedo Para presentarles la Random Un nuevo evento del Shigoku Producciones Ahí pasamos la entrada y nos encontramos ya con unos matecitos en 3D De Pokémon, de varios personajes favoritos del anime O de la mano de Thanos Tenemos al primer cosplayer, el primer cosplayer vendiendo mates Claro que sí, el Capitán Matero Después tenemos algunas almohaditas De tus personajes favoritos Ahí tenés precio comprándolo por 2 o comprándolo de a 1 Tenemos ahí varios personajes copados en pines Puedes encontrar pines de lo que quieras También cuernitos, esos serán cuernos y posters Con unos llavelitos de Groot, de Iron Man, de Pokémon O tenemos unas gorritas Más pines, más pines tenés también No solamente de anime, no solamente de Anya, de Spike Family Sino también de cantantes de K-Pop Tenemos ahí también pequeños peluchines Muy copados, mucho Sonic Tenemos mucho también de las tortugas ninjas Tenemos clásicos, tenemos a Harry Postre por ahí Tenemos ahí un Venom de pingüino Tenemos Pikachu, tenemos figurillas Tenemos acá la cartera, la cartera para que cuando salgas de noche Tengas algo presentable que dar a tu buen amigo señor Roba carteras Pero bueno, tenemos ahí más figuras Tenemos figuras chivis Tenemos figuras comunes Muchos chivis acá de Jujutsu Kaisen Por lo visto Y mochis ¿Qué onda con esos mochis? ¿Estarán copados? Más portasubes Portasubes Facheritas Cositas de Nippon Manía Que acá tiene Vende Doujin X, Yuri, Shao Yi Todo ahí planado Todo ahí Muy, muy, pero muy copado Elevado Para que te inicies en el Doujin Tenemos ahí algunos de tamaño Unos posters copados también de los animes Ah, Doujin y posters Pero bueno, vamos a jugar a la rueda de la fortuna Por un premio Por una remera Ahora vamos a ver ¿Qué podemos sacar de lo que nos encontramos por acá? Estos son los premios menores Y después tenemos las remerasas Tiramos uno Tiramos uno Eh, eh, ¿qué nos sale? Uy, giró muy poco Nos sale el premio Ah, nos salió el premio Ah ¿Qué podemos elegir? ¿Un llavero? ¿O un llavero fluor de monster? ¿Un llavero monster? ¿O un pequeño llavero? El pequeño llavero 3D Vamos a elegir Un pequeño llavero 3D No sé Pero bueno, bueno, bueno ¿Por qué? ¿Por qué vamos a rendirnos? Después tiraremos otra más Mientras tanto vamos a ver Que tenemos más peluchines Más anillos de otacos Y salimos al aire libre Salimos ya en el patio central Donde vamos a ver Que tenemos A toda la parvada junta A toda la parvada junta A todo el ganado junto Y el área gamer Y el área gamer Lo tenemos acá copándolos con juegos de peleas Juegos de peleas Ahí tenemos el ¿Cuál es ese? Deciros cuál es ese Me parece que era el de Play 1 ese En el que se transformaban en furros Se transformaban en furros En medio de la batalla Del otro lado tenemos uno de Dragon Ball No, de Dragon Ball Y tenés el Marvel vs Capcom 2 también Pero sí ¿Cómo se llamaba la saga de los furros? A mí me encantaba Y bueno También te podés comprar un panchito Un cono de papas O cartas de Yu-Gi-Oh Tenemos acá varias cartas de Yu-Gi-Oh De una tienda de Yu-Gi así Amiga cercana Tenemos acá las Carpetouskis A ver Tenemos las fusiones del Dragón Blanco De Ojos Azules También tenemos Los Dragones de Yu-Gi Tenemos A ver qué más Tenemos 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 Ah La Waifu del Dragón Blanco De Ojos Azules La Familia de los Ojos Azules Y todos en rareza Muy copado A ver Todos del deck Me parece Tenemos acá Ivaman por 3 Tenemos al Dragón Blanco En diferentes formas Tenemos A ver Ese Dragón Chino Tenemos 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 A XYZ Ahí para fusionarse Tenemos ya Algunos clásicos como la Jin Tenemos ahí A ver Algunas magias Algunas magias como de fusión A ver La flauta de los dragones Ese está buenísimo El mapa para invocar A varios tipos normales De tu mano A ver Qué más Qué más Arrancan los juegos Señores Arrancan los juegos Donde van a estar Dando vueltas Alrededor de las sillas Vamos a ver Quién gana Vamos a ver Quienes son los contendientes En esta batalla Se va a meter Algún cosplayer Va a jugar Alguien del fandom Alguien del público Escuchemos las reglas Van a haber Ocho jugadores Entonces Corriendo alrededor De las sillas Una silla Y después Solo uno ¿Están preparados? Tienen que criar Rodríguez Estás Bailando Moviendo Sella Una instrucción Levanten las manos Levanten las rodillas Que lo tienen Para hacer Juego Fuera Veamos esto Mientras los organizadores Chatean Con de todo Mientras los papás Están ahí sentados Y se toman Un pequeño descanso Los papás Están ahí Todos reunidos Pero mirá Quienes tenemos Tenemos a uno De los Akatsuki Tenemos a un Naruto Del conurbano Tenemos a Bueno es un Akatsuki Y un Naruto Del conurbano Y los demás Son otakus Otakus Que quieren ganar Otakus Que quieren un sueño Y es ganar Este juego Así que Vamos a ver Quien va a ser El ganador Y Ah Los de Akatsuki Perdió Naruto le ganó Al Akatsuki Se toca el pelocón De todo Y se va Es una derrota Digna Pero bueno Vamos por los siguientes Al otro lado Entre el público Nos encontramos Con un furro Miren Es un furro De Stitch Después tenemos Un papá Un papá Con su hijita Ahí en el evento Tenemos Un Es un gato Kawai Lo vemos ahí Tocándose la barbilla Al lado tenemos Bueno Tenemos Más otakus Más amigos Otakus Disfrutando el fin de semana Bailando con de todo Viendo Quien será el ganador De Ah mirá Los hacen saltar Los hacen saltar Mientras Mientras corren Los hacen saltar Mientras corren Y Cuando pare la música Se tienen que Tomar un asientillo Un asientillo El que quede fuera Queda descalificado Lo que si Este día estuvo nublado Alguien se le cayó Un pañuelo Ah Te quedó una silla ahí Te quedó una silla Participá Quedate ahí Sentate Pero bueno Alguien se le cayó Un pañuelo De la emoción Mientras corría Ahí vemos que ya se lo agarraron Ya se lo agarraron Ya ahí Vieron una pequeña coima Alguien del público Y siguen corriendo Se le cae todo Se le cayó todo Del bolsillo A ese sujeto Pero bueno Ahí vemos Como continúa Solamente quedan Cinco sillas Cinco sillas Y cinco participantes Ah no no Son cuatro sillas No no Son seis participantes Cinco sillas Todos corriendo Para ver ¿Quién ganará? El premio El premio Creo que era Un par de mangos Un par de cositas Que daban ahí Las organizadoras Va Los organizadores Estaban en una esquina Y ellas eran Las presentadoras Cosplayers Presentadoras Del evento Pero bueno Vamos a ver Ese ya se compró Una almohada No sé si vieron Ese ya se compró Un Dakimakura Y apuesto a que Es un Dakimakura De Maki De Maki De 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 El pibe de motosierra No pero a ver ¿Qué más? De lo que pasa Que después de esto También hubieran Otro juego más Ahí está el papá Todo orgulloso Grabando a sus hijos Ahora vemos Los demás papás Descansando Y por suerte A pesar de que el día Estaba anulado No llovió Nada No llovió Fue un día agradable Lo que sí había Mucha Pero mucha Gente en la calle Muchísima gente En la estación Como siempre Como si El clima no hiciese Ninguna diferencia Ahí vemos Que Bueno Solamente quedan Tres sillas Señores Tres sillitas Tres sillitas Y cuatro jugadores Pero bueno Vamos a ver entonces Que De fondo Ahí baila La cosplayer La otra Sigue narrando Sigue narrando El evento Y El furrazo Está ahí Vendiendo caramelos A niñitos Está vendiendo caramelos Con sus amigos Después tenemos Al tipo del paro Parado enfrente Como Ya no me voy a perder Este juego Yo lo voy a ver Directo enfrente Y todos los demás Los hacen agacharse Los hacen levantar Los brazos Agacharse Levantar sus brazos Y Oh no Se nos cayó Se nos cayó Y Solamente quedan Tres Quedan tres Y está Ey Está el emperador Está el emperador De las locuras Del emperador Que onda Que buen cosplay Que buen cosplay Latinoamericano Si Solamente quedan Dos sillas Dos sillas más Y bueno Vamos a ver Que el público Se ve entusiasma El público Arremete Para ver Quien será El campeón El ganador De este primer juego De la De la random Versión invierno Infernal Si Y adentro Vamos a ver Después de esto Más Más cositas Más merca Más cosillas Que te podés encontrar En este eventazo Que ya En agosto Va a tener una nueva edición Que va a ser Con el nombre De la Shigoku El nombre de La Shigoku Directamente En agosto Con dos días Completos Para que vayan Todos los Fanáticos Y otakus Del anime Y Oh no 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 Se nos fue El encapuchado Misterioso Se va el encapuchado Regresa A su party Y Agarra el pañuelito Que se le cayó Ahora si Queda Quedan dos Jugadores Pibardo Y Pibardo Naruto ¿Quién ganará? El Pibardo Naruto El Pibardo El Pibardo de Vans Entonces Demos vueltas Vamos a ver Y empiezan a correr Empiezan a correr Con de todo ¿Quién será el ganador? Y acá es Mitad y mitad Te digo Porque si estás del lado De atrás De la silla Cuando estés Cuando se pare la música Perdés Si estás del lado De adelante Tenés más chances De ganar De sentarte Y ganar Y el otro Empieza a correr Pero muy lento Muy lento Trata de cansarlo Trata de cansar A nuestro Pibardo Vans Trata de cansarlo Y No, no, no Se le sentó Se le sentó Y le ganó ¿Qué tan orgulloso estás Naruto? ¿Qué tan orgulloso estás Naruto De ganarle a un Pibardo Más chico Que vos? Pero bueno El Naruto Se lleva Che ¿Por qué digo Naruto? Si tiene la Si tiene la camisa De Dragon Ball Si era un pute Que tiene los mismos colores ¿Eh? Si era un pute Que tiene los mismos colores La ropa de Dragon Ball Que la de Naruto Pero bueno Ahí terminó El primer evento Terminó El primer jueguito Y Vamos a ver A cosplayers ¿Vieron? Era un Dakimakura Pero no era de coso Ah, recién Entonces me habas visto El Dakimakura De fondo Y dice Está descalzo El frío que tenía Este cosplayer Bueno Nos encontramos Al emperador Más loquillo De las locuras Del emperador Miren Tirando Yo-Yo Facha Y otro cosplay Más Otro cosplay Más de RPG Más de Isekai Y algunos manguitas Tenemos Por un lado Manga Shaoi Ah, mirá Mirá que manga Shaoi Salió al principio Epa Y otros mangas comunes Un Dragon Ball Super bien Shaoi Un Banana Boy Después tenemos Algunas Bueno Ahí Tenemos algunos Dos gins Y otros mangas Ya más comunes Después nos encontramos Con el arte De Minerva Arte Cuadros personalizados De anime Algunos son Bueno De las De las mejores Escenas de mangas Y otros son Bueno De las portadas De los mangas O de videojuegos Ahí tenemos Una cara muy copada De Guts Tenemos el Super Mario Bros Tenemos algunos personajes Ya más conocidos De Counter Strike Me encantan Esos de los íconos De videojuegos Esos de las portadas De Game Boy Advance Están buenísimas Y tenemos más figurillas Más waifus En 3D Son todos chivis O son algunos De tamaños más grandes Pero los chivis Te digo acá Se llenaron con de todo Después Después tenemos Más lluvia de chivis Todos embolsaditos Todos embolsaditos De One Piece Tenemos ahí algunos A ver que más Gorritos Gorritos De Upa pa 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 De Spiderman De Venom Tenemos ahí de De bueno De Sakura Card Captor Tenemos uno de Nui Aya Tenemos más peluchines Abajo Tortugas Ninja No pueden faltar Y acá tenemos Bueno Unos genios Del 3D Mirá estos bustos Y figuras de 3D Esa máscara Muy pero muy Ninja De 3D Tenemos acá Los Pokémones Todos pintados Están buenísimos Tenemos un Kirby Tenemos ahí Un Mi vecino Chotoro Y algunos mates Algunos mates Personalizados También Para tirar facha Mientras matías Por la mañana Mientras tomás Con unos bizcochitos Y las tazas Y bueno Y acá los de Mou y Kai Que son una tienda De anime También se plantaron En el evento Ahí tienen sus Billetes Mou y Kai Y muchos manguitas Pues nos encontramos Con Henry Market Que tiene Mira Muchas cositas Kawai Muchas cositas Kawai Que a varios Les va a encantar A ver Tenemos ahí Algunos borradores Peluchines Pines Tenemos stickers Poster Para elegir también Poster gigante Y algunos stickers Y ya estamos terminando Este eventazo Este fin de semana Viendo acá Cosas de media rata Miren estas espadas Estas espadas Y katanas de anime Están buenísimas Para el cosplayer Que quiere iniciar Con algunos posters Pero bueno Este evento Se hizo gratuito En el centro de Galicia En un día nublado Pero bueno Nos entretuvo Y entretuvo A un montón de otakus Así que Esperamos que esto Te haya divertido Te haya hecho pasar el rato Te haya entretenido Mientras estás viendo Orejitas de gatos Y nos vemos En una próxima ocasión Etiquetanos Si sos parte De algunos de estos Locales De estos puestos Y ah cierto También habían Concursos Ahí de cosplays En medio del mini teatro Con algunos openings De tus animes favoritos Así que Podías estar Al descubierto O en el teatrito Viendo openings Somos R-Cine Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio Yéndonos siempre Derechito al vicio